Buenas, aquí estamos en su programa resumen semanal a través de Neutral FM. Nosotros vamos a hacerle una propuesta sobre las informaciones, las noticias, los comentarios que han estado en el tapete en el acontecer nacional político social. Desde ahora y hasta media hora vamos a darle información sobre el acontecer nacional. Titulares. Nueva York, Bob Menéndez salió por la puerta trasera. El senador de origen cubano, Bob Menéndez, otrora latino de mayor influencia en la política estadounidense, concluyó ayer su historia en el Congreso cuando se hizo efectiva su renuncia presentada después de ser declarado culpable de 16 cargos de corrupción y soborno. Tenía una carrera política de cerca de 50 años. Cuba niega implicación en el caso de Venezuela. El gobierno cubano negó ayer cualquier implicación en la represión de las protestas en Venezuela y criticó a la opositora María Corina Machado, a quien calificó de promotora de mentiras y personera de las oligarquías y de los intereses de los Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Miretz, arremetió contra Machado, a quien no mencionó por su nombre, cuatro días después de que la líder opositora dijese en una entrevista con el periodista mexicano León Kraush, que la isla ha tenido una incidencia en métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura en el país suramericano. De igual forma, subrayó que el país caribeño no interfiere y nunca lo hará en la vida política y económica de otro país con sanciones, presiones y planes de cambio de régimen, dijo finalmente Miguel Díaz Canera, el presidente cubano. Y por último, médicos, gremios, enfermería, protesta en el Gran Santo Domingo. En la continuación de sus jornadas reivindicativas, los principales gremios de enfermería del país realizaron un gran plantón en los hospitales públicos del Distrito Nacional y todo el Gran Santo Domingo, en demanda de que el gobierno cumpla con una serie de compromisos que asumió con este importante sector. En la manifestación que se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los y las enfermeras exigieron a las autoridades un incremento salarial de un 100%, cambio de designación, pensiones con el 100% del sueldo y que se le garantice que mantendrán el seguro médico al momento del retiro. Titulares, joven que es acusado por haber asesinado a otro en la comunidad de Monteplata, se entrega Salvador Enríquez, a quien se le atribuye darle muerte al joven Héctor Antonio Brito, se entregó ante el coronel de la policía de ese municipio. Alerta epidemiológica en la ciudad de New York. El Departamento de Salud de la ciudad de New York emitió una nueva alerta a los neoyorquinos después de que la OMS declarara en la semana pasada una emergencia mundial ante el brote inminente de la viruela del mono. Según el secretario general del Partido Comunista del Trabajo, el señor Manuel Salazar, aseguró que las propuestas de reformas a la Constitución se hacen a un Congreso con todas las pintas de ser gomígrafo, que se limitaría solo a corroborar lo que diga el presidente Luis Abinader. La dirección de pasaportes reporta falla eléctrica que provoca retrasos en la oficina principal. Agrega que las citas que no puedan ser iniciadas a tiempo se reprogramarán a través del call center y que solo se realizarían las capturas de pasaporte en la modalidad presencial. Los dominicanos necesitan respuesta sobre la cantidad de apagones. Así se expresa la periodista Iluminada Muñoz. De igual manera, plantea que el país votó por Luis Abinader y que no quiere escuchar excusas ante esa problemática. Bueno, Renzo, continuando con esta sesión de titulares, de lectura de titulares, y ya entrando en la parte de comentarios, queremos informarle a este público que siempre está cerca de nosotros, que está atento a este programa, que el comentario principal de esta semana, de este día de hoy, es la toma de posesión de un nuevo mandato de Luis Abinader el segundo. Quien fue votado mayoritariamente hace tres meses. Y entonces vamos a hablar de su proclamación y las diferentes reacciones de la oposición. Bien, entonces tenemos a... estamos estrenando un gobierno nuevecito. Nos vamos a olvidar de estos cuatro años pasados. Hay muchas situaciones que resolver, muchos entuertos que no han podido ser resueltos, aunque se ha prometido durante los cuatro largos años del pasado periodo. Y vemos que ahora hay una intención para atacar esos problemas. Quiera Dios, quiera Dios y que ilumine al señor presidente Luis Abinader para que él resuelva todos estos problemas y que muestren la capacidad que sabemos que ellos tienen. Y no solamente ellos, sino con todo el concurso de los dominicanos, de los buenos dominicanos, que queremos ver una nación realmente desarrollada. Vemos que la presentación del nuevo gobierno en el Teatro Nacional llevó consigo un sinnúmero de estrellas, de luminarias, deportistas, todos ellos bien ataviados, vestiditos de blanco, parecían que iban a la primera comunión, todos. Y aparentemente él pasó. Ya no vamos a hablar más de la toma de posesión del nuevo gobierno, pero sí vamos a hablar del contenido, del discurso que ha externado el señor Luis Abinader. Bueno, el discurso se centró básicamente, Renzo, en el enumerar una serie de obras que ha estado en curso. Sintetizó o enfatizó sus logros económicos. Él dice que cada año va creciendo la economía americana con buena salud y volvió a repetir como en otras ocasiones que creció para este 2024. O sea, la economía cerró para el 2023 con más de un 6% del PIB. Ahí él metió los incluyendo, comparándolo del año 2020. Y siempre la oposición, en este caso, Renzo Fernández, él ha corregido que no puede comparar el 2022, 2023, 2024 con el 20, sino con el 19. Porque el 20... Fue el tiempo de la... De la pandemia. Así que prácticamente no creció nada. No crecer nada tú no puedes comparar con algo. Es como si hubiera pasado a un ciclón que duró meses y acabó con el país. Entonces, un país acabado, un país neutralizado, un país sin... Detenido, detenido. Detenido, sin dinámica económica ascendente. Todo lo que tú comparas a partir de ahí va a ser... Todo lo que venga a 22, 20, 24, va a ser siempre mejor. Entonces, él hace una sumatoria de manera muy ventajosa a favor de él, que la oposición le llama manipulación de datos. Y lo pone como que la economía ha crecido de manera total en más de un 6%. Entonces, decirte que eso fue lo que presentó Abinader, un discurso corto, naturalmente, porque había muchos invitados internacionales. Había alrededor de... Alrededor de 17 mandatarios y varios ministros de diferentes países e invitados, como tú dices, especiales de deportistas y artistas. Efectuado en el Teatro Nacional. Hubo más o menos una hora y 40 minutos de retraso. Y de inmediato, la oposición, encabazada por Lionel Fernández, el lunes hicieron la rueda de prensa. ¿Qué planteó Lionel en esa rueda de prensa? Que el presidente de la República no pudo anunciar ninguna inauguración de importancia. Es decir, que el presidente de la República no pudo inaugurar y formar, aunque lo haya dicho, ninguna de las presas. Ninguna de las autopistas que... Circunvalaciones. Circunvalaciones. No ha podido inaugurar. Que no ha podido inaugurar varias avenidas importantes, carreteras que van de un pueblo a otro, porque todavía no ha podido terminar una sola obra de importancia. Y que sigue pendiente, con muchísimo retraso y demasiado dinero gastado, la autopista Duarte. Esa fue la... También está... El punto de vista de la oposición de Lionel Fernández. Está el 9, que tiene unos añitos, ¿verdad? Y cada día se complica más. Está el metro. No hay respuesta. Siempre se dice que se está inaugurando. En estos días, el secretario, el ministro de... de obras públicas dice que se van a estar inaugurando trescientas y pico de obras. Y entonces... Bueno, son obras pequeñas. Ahí vienen siendo una... Caminos vecinales, una clínica, un pequeño hospital, la terminación de una escuela que ya estaba prácticamente terminada. Esas son obras que son importantes, claro, está. Y deben terminarla. Pero ellos la... Juntan toda y poco a poco la van inaugurando. Pero también ellos inauguraron dos kilómetros de la frontera con Haití. Que tienen más... Más de doscientos kilómetros a veces en esa frontera. Y solamente inauguraron dos kilómetros. No, pero... Con ciento noventa y ocho inauguraciones. Exactamente. Ahora, el punto más importante al que ha traído más conflictos, Renzo, es la reforma constitucional. Y el presidente Don Fernández de inmediato le dijo que esa reforma constitucional era innecesaria, improcedente. Que... La parte más importante que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente, la ley... lo consagra. La ley del Ministerio Público, la ciento setenta, lo consagra como independiente. Está toda una parte administrativa como en la parte de... económica. También están las... eh... alocuciones que han sostenido Minu... eh... Minu... Mirabal, Dantes... José Dantes del PLD y el... el señor Paz de la fuerza... Ok, el señor Rafael Paz. Sí. Bueno, la posición de inmediato claro, tiene que racionar. Y ese es su papel. Eh... tener una posición que abra más el abanico de las verdades y de en el punto donde el presidente se cayó o habló o manipuló. según Leónes Fernández el presidente de la república tiene un grave problema. ¿Qué dijo Leónes Fernández? Que los funcionarios del gobierno están muy... asesorando muy mal al presidente o el presidente tiene un déficit de comprensión de lectura. Así mismo lo dijo porque... eh... y eso era una referencia a que la... eh... el Ministerio Público Independiente es un sofisma. Es una manera quizá del presidente eh... tener un capítulo brillante como otro presidente en lo que ha sido poner algo en la constitución. pero la constitución rezo la parte más polémica de la constitución porque yo sé que y todo el pueblo dominicano y tú estás consciente que esa constitución se va a aprobar en todas sus enmiendas en todas las modificaciones que se hagan se va a aprobar porque el PRM tiene cerca de... tiene un 70% de los diputados y tiene un 80% de los senadores. Entonces como dijo Leónes Fernández la tiranía del dominio del Congreso va a imponer esa reforma. eh... que el presidente está proponiendo pero que la parte más polémica para mi rezo será cuando venga la parte de la cantidad de diputados porque los diputados no se van a hacer un haraquirí ellos mismos. De ciento... Noventa diputados quieren bajarlo a ciento treinta y cinco. Sin embargo en lo que son que son todos esos diputados el pueblo elige claro que siempre ahí en esos diputados aparece una gran parte o una parte o no sé qué porcentaje que no hace bien su labor que no van mucho al Congreso pero ya es un problema es un problema del PRM vamos a llamarlo así. El pueblo estoy consciente Renzo que el pueblo le cae bien que reduzcan los diputados porque el pueblo ve como que hay muchos diputados que no se merecen que les paguen eso y eso está bien pero nadie se lo está haciendo al presidente del pueblo porque eso no es un problema nacional. La reducción de los diputados eso no es un problema nacional y nunca a ningún presidente le han hecho huelga para que reducan los diputados y lo grande Renzo es que entonces cuando él aumenta la cantidad de diputados de lo que son los diputados nacionales que no son tan necesarios porque no lo elige el pueblo no lo elige el pueblo y sin embargo él aumentó de 7 a 20 quiere aumentarlo. Bueno hasta aquí vamos con el comentario al respecto ahora vamos a hacer una pausa y en breve volvemos chau